El psicólogo Ludendor Susse Montiel manifestó que el estrés así como trastornos de sueño es el principal problema que tiende a padecer algunas personas debido a la situación que se atraviesa en el país. Muchas de las personas que visitan nuestra clínica pues están teniendo problemas del sueño en alimentación, incluso hay desorden alimentario, comen mucho o comen poco, viven irritables, entonces es importante hacer una buena valoración para saber si no están cursando con ansiedad o con depresión. Generalmente la depresión va a la par de la ansiedad, los pacientes se sienten agitados, se sienten terriblemente mal y bueno, a la hora que enfrentan el día a día no lo llevan con una calidad de vida. Susse afirma que estos tipos de problemas deben de ser tratados por un especialista. Primeramente identificar los focos que nos están haciendo sentir mal, ¿verdad? Y llevar una vida más relajada, puede hacer rutinas de ejercicios que es importante, llevar una dieta balanceada. También puede ir a buscar ayuda médica, ¿verdad? En clínica de psicología integral también le podemos ayudar para saber si usted está padeciendo de alguna enfermedad que le está provocando estos problemas de depresión, de ansiedad. Entonces una valoración completa y bueno, con el tratamiento de medicina natural. El problema es que si estas personas saben que tienen una sintomatología, que tienen una dolencia, que tienen problemas de estrés, de sueño, de irritabilidad y no se atienden, bueno, esto va rumbo a la cronicidad y puede usted llevar una vida que no es la recomendable porque van a aparecer algunas dolencias físicas, sintomatología fisiológica como dolores de estómago, cefalea, diarrea. Entonces se puede complicar el cuadro. Es mejor prevenir, ¿verdad? Que curar la enfermedad. Prevenir es más barato, curar la enfermedad es más caro. Noticias 12, Darlen Tellez.